La Transición ¿De qué coño estás hablando? La Transición Cambia franco por un banco Hipotecaron la libertad De sus hijos pa' comprar Lo que usó individualismo Y heredaron conformismo Cuanto más honrados sean Tendrán que sufrir más penas Pues aquí solo prosperan Los que son más sinvergüenzas La Transición ¿De qué coño estás hablando? La Transición Cambia franco por un banco Tres franjas Dos rojas y una guayla Son los tres barrotes Que forman mi jaula Estas de edad No es mi casa Esto es tan solo España España rara rara Yo reí bandera Es lo que nos queda La democracia no se lleva En la sociedad moderna Las leyes del Estado Solo son papel mojado Pues el euro ha despertado Y solo está desayunando La Transición ¿De qué coño estás hablando? La Transición Cambia franco por un banco Tres franjas Tres franjas Dos rojas y una guayla Son los tres barrotes Que forman mi jaula Esta tela No es mi casa Esto es tan solo España Tres franjas Dos rojas y una guayla Son los tres barrotes Que forman mi jaula Esta tela No es mi casa Esto es tan solo España Es tan solo España Esto solo es Un refugio de fascistas Cabrones Hijos de puta Joder, como traga Habías escuchado algo tan hermoso?